En estos momentos comienzan los servicios de la playa nudista, los coños de becas. Aviso a los mirones que cuando estéis satireando a las pibas, no se pongan bocadaos, por favor, que después me veáis la orilla como un campo de minigolf. ¡Ding-dong-dang-ding! 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 Se me ha pegado hasta la silla, que yo me llevo de nuevo, hay todito el año entero, pero si tú me lo pides, nadie si tú me lo pides, me disfrazo por febrero, afuera los males, los naturales. ¡Auskú, salud! ¡Auskú, salud! ¡Auskú, salud! ¡Auskú, salud! ¡Auskú, salud! Don Gandín, recordamos a los usuarios que esta noche actúan en el fallado Chirigota Puntera, ¿o no? ¿El ser huye el hombre, o no? ¿Y es para ustedes, chavales? ¿Se quiere cargar, chavales? Don Pimpón, el primero. ¿Se quiere cargar, hombre? ¿Quitarse la peluquita? ¡Vame! 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 ¡Vame ¡Qué bonito! 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 Recordamos a los bañistas que esta noche acaba los cuartos de final del concurso de agrupaciones de carnaval. ¡Qué bonito! 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 Tengo los guapos que ha habido todo el mundo. pero... los de la comparsa del tino... que iban de hombre mono... que feo! ¡Vaya pela! ¡Ahora comprendo yo por qué no ha salido el sumiela! ¡Dingón da! ¡Dingón! ¡Venga vamos allá! ¡Oye! Para que sea natural en el concurso hay que quitar los colorantes, los aditivos. Para que sea natural el pueblo debe de importar más que interese televisivo, que se valore de verdad la pura coca y que el jurado tenga razones. Que no se deje engañar por cuatro, que gritan campeones naturales. Que no se deje engañar por cuatro, que no se deje engañar por cuatro, que gritan campeones naturales. Ya van sobrando en España periodista perdulero, que cuando canta lo suyo aquí se le ve el plumero. Por desgraciarte el concurso se está quedando desnudo, se está quedando desnudo, desnudido por dinero. ¡Gracias! 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 ¡Ay, que te ataca! ¡Ven a que me entide, hombre! ¡Que vienen los aviones! ¡Venga, tira cosas! ¡Están tirando! ¡Es poca vergüenza! ¡Mira que tiene la camiseta en la playa de turista! ¡Venga, ahora! ¡Venga! ¡Venga, abuelo! ¡Venga, abuelo! ¡Venga, abuelo! ¡Venga, abuelo! ¡Venga, abuelo! ¡Las camisetas son de regalo cogerlas, cojones! ¡Venga, abuelo! ¡Venga, abuelo! ¡Venga, abuelo! ¡Venga, abuelo! ¡Un carajo que voy descaso! ¡Venga, abuelo! 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 ¡Todo lo que sea de plástico! ¡Repito! ¡Todo lo que sea de plástico! ¡Venga, abuelo! ¡Venga! ¡Venga, abuelo! ¡Venga, abuelo! ¡ ¡Váame lo de compasito! ¡Tírate al palo! ¡Tírate al palo! ¡Tírate! 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 la palidad. Me gustas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú, y tú, y tú, y yo no llevo móvil. Soy natural, yo llamo ahí. La radio está colgada sin mano. Mami, ¿qué será lo que tiene el negro? Una Coca-Cola del infrimedio. ¿Qué te va, no? Los patores son, los patores son. Yo no quiero móvil, ni tecnología. Yo soy naturista tradicional, de toda la vía. Y la moda, y la moda, que ahora van todos los tontitos con el móvil, ese taxi anda bien con el dedito. Y yo le digo a las pibas, vamos en unos fotitos. Espera, espera, saco el taxi que lo voy a programar. Será tonta con el taxi, métete el taxi, en el toto y tati, tati, que ya lleva. GPS, GPS, eso no vale pa' nada. La primera a la derecha y a la izquierda a los de atrás. Que lo bueno es que pregunte un sevillano en la alameda. Oye, mierda, la careta donde cae el corazón. La caleta. La caleta en la al estadio. Muchas gracias. Adiós, cabrón. Tengo una capa y yo te lo juro que con ella me va todo el mundo desnudo. ¿Qué? ¿Estás nerviosa, no? Suerte que os va a hacer falta para el fregón. Va a hacer falta suerte y una buena desviación. Y mi jurado, y mi jurado, qué gran responsabilidad. Yo no la critico. Una grande posabilidad. Y un lápiz musico. Vicente. ¡Vicente! A lo callao, a lo callao. ¡Qué pedazo de patronato tiene guardao! Yo no como na en la bomba, na ma que ensadá. Yo no como na, na de na. Y pasa el camarero. ¿Quieres un poco de casón? ¿De casón? ¡Hombre, por favor, por favor! Y pasa otra vez. ¡Qué mamón! Y pasa otra vez. ¿Ahora quiere usted de primero filetón con roquefort? ¡Filetón! ¡Hombre, por favor, por favor! ¡Hombre, por favor, por favor! Y vuelve a pasar. ¡Qué cuantá! Y vuelve a pasar. ¡Hombre, por favor, por favor, por favor! Y a ver quién es el valiente que me corta la corbata. Que una cosa te aseguro, que si me corta la corbata ahí, te va a tener que fumar puro. Tengo novia, es muy guapa, y por ella yo estoy loco. No es su novia, y seguro que es un pedazo de sioco. Nos amamos, y seguro que esta noche aquí ha venido. Sí, seguro que ha venido con el querido. No empecemos, no la vaya a liar. ¡Y ahí está! ¡Ya voy, mi amor! ¡Ojú, que anda! ¡Ya se lió! ¡Abrazo, pa' el cañón! ¡No! ¡Oficial, verdad! ¡Y la va a darle un besito! ¡No! ¡Tú ten cuidado, que esa tiene el regalito! Un, dos, tres... Acaba aquí nuestra historia, la vida veo natural. Perdóname la osadía de venir desnudo a cantar. Solo quería demostrarte que lo verdadero importante en esta vida es el interior. Que desnuda tu alma por febrero, tu ruñizas y goderos. Y guarda los complejos en un cajón. Que me lo pongo, que me lo pongo, que me lo pongo, me lo pongo ya. Que me lo pongo, que me lo pongo. Llega febrero, me pongo el disfraz. Que nos veremos en cualquier esquina, una esquinita que te recuerdas. Pa' que febrero nunca te falte tu chirigota más natural. Pa' que febrero nunca te falte tu chirigota. Tu chirigota, tu chirigota más natural. Pa' que febrero nunca te falte tu chirigota. Tu chirigota más natural. Pa' que febrero nunca te falte tu chirigota más natural. ¡Gracias!